Vamos a hablar ahora de Donald Trump y hacemos esta pregunta, ¿persigue la controversia o la controversia lo persigue a él? No sabemos. Lo cierto es que mañana la mesa digamos que estaría servida, ¿no? Para eso, aquí en Miami, en la calle 8. Sí, porque mañana está previsto que Trump vaya al Versalles y ya hay quien no está de acuerdo. Harold Santana nos dice qué es lo que están planeando, Harold. Sí, así es, Daisy Fausto. Donald Trump estará mañana almorzando aquí en el Versalles con una treintena de líderes de la comunidad hispana. Y el anuncio de la visita de Trump al Versalles ya ha generado sentimientos encontrados. Incluso una organización de familiares de inmigrantes indocumentados planea una protesta y han expresado su descontento con la visita de Trump. Nosotros no somos bobos, no vamos a creer que porque Donald Trump venga acá a comer pastelitos de guayaba y a tomarse una colada, está de nuestro lado. El magnate ha organizado un almuerzo informal y ha invitado a una treintena de líderes comunitarios hispanos, entre ellos políticos, empresarios y religiosos. Tenemos una carta pidiéndole al dueño del restaurante, el señor Felipe Valls, que por favor reconsidere su decisión de hacer lugar a este mitin con Donald Trump aquí. Y en la carta expresan sus razones. Él quiere separarme de mi hijo, quiere separar otra familia y no le encuentro sentido a eso. ¿Qué clase de política, qué clase de propaganda está haciendo él? No es un lugar para un candidato que es racista, xenofóbico y que ataca a la comunidad hispana. En tanto, en el Versalles, otros dan la bienvenida a quien podría ser el candidato republicano a la presidencia. Donald Trump está en contra de los ilegales, pero no en contra de los hispanos. Y nosotros aquí mañana vamos a demostrar que lo estamos apoyando. Después de ocho meses, Donald Trump vuelve a Miami para un nuevo evento de su campaña y escoge el lugar de reunión por excelencia para el exilio y los inmigrantes cubanos. Realmente estoy sorprendida de que lo dejen venir acá mañana. Hay otros negocios que por orgullo, digamos, les han cerrado la puerta a Donald Trump. Hay que darle respeto a un aspirante presidencial, igual que si viniera a Hillary Clinton. En tanto, los familiares de los indocumentados anuncian una protesta a la hora del almuerzo de Trump este viernes. Esperamos que tengamos éxito, pero por lo menos que se den cuenta que estamos en totalmente desacuerdo, siendo que una persona no estuvo totalmente siempre degradando a la comunidad inmigrante. En una declaración enviada a Telemundo 51, el restaurante Versalles se expresó. En las últimas cuatro décadas, el restaurante Versalles ha dado servicio a la mayoría de los aspirantes presidenciales, tanto demócratas como republicanos, porque nosotros encarnamos la cultura y la pasión de los inmigrantes. De la visita de Donald Trump al restaurante Versalles, continuaremos en próximos espacios informativos este viernes de Telemundo 51. Soy Harold Santana en vivo en esta emisión de Noticias de Telemundo. Ahora volvemos al estudio con ustedes.